Música Señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración de Cajasol, Banca Cívica y Acuagest. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del cabeza de lista de Izquierda Unida por Sevilla al Congreso de los Diputados, don José Luis Centella, quien será presentado por el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, don Diego Valderas. Señor Valderas, la tribuna es suya. Buenos días y, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y gracias a cuantos estáis hoy aquí para situar un día de campaña electoral y una reflexión general de la situación que pasa en Andalucía y pasa en el contexto español. En primer lugar, buenos días, amigos y amigas, compañeros de Comisiones Obreras, compañeros de UGT, de SAC, de FACUA, del mundo agrario de carácter ecologista, el amigo Paco Casero, de cuantos estáis aquí con nosotros, con Izquierda Unida y con José Luis Centella. Gracias también a los alcaldes, cargos públicos de Izquierda Unida, que se encuentran hoy con nosotros y también a los compañeros que directamente ha invitado el compañero José Luis Centella, muy especialmente quienes las acompañan en el Consejo de Administración de RTVA con su presidente al frente. Mira, yo subo a la tribuna para abrir paso a mi amigo y compañero José Luis Centella Gómez. Y, en primer lugar, yo quiero agradecer a los organizadores y patrocinadores la oportunidad que nos dan de podernos dirigir al conjunto de Andalucía. Yo creo que el encuentro es una oportunidad que nos brinda ese poder dirigirnos a los sevillanos, a las sevillanas, a los andaluces y a las andaluzas en un foro tan privilegiado al que, efectivamente, en una campaña electoral yo creo que hay que situar lo mejor de nuestras propuestas en un momento político en el que nos jugamos tanto. En ese aspecto, yo creo que asistimos a una campaña electoral desigual, pero al mismo tiempo muy clarificadora sobre los modelos que confrontan en esta llamada a las urnas del día 20 de noviembre. Yo creo que se llama a las urnas a los defensores actuales del sistema y a los causantes de la crisis y también a los que pretendemos realmente cambiar la situación y traer una situación, sobre todo, en la que, efectivamente, se haga mayor justicia social y, sobre todo, sea capaces de situarse alternativas claras ante la situación de la crisis. Yo creo que, claramente, en estas alturas de la campaña, Partido Popular y Partido Socialista son los que representan la defensa del actual modelo donde mandan los mercados. Y la propia campaña así yo creo que lo está dando a desarrollar en la confrontación de propuestas de alternativas y discurso. Yo creo que Izquierda Unida plantea un modelo económico, social, laboral, europeo, en el que, sobre todo, mande la democracia, mande las urnas, mande la soberanía del pueblo sobre los mercados. Yo creo que, efectivamente, hay una confrontación de quienes defendemos, ante la crisis, la situación de la mayoría social, la situación de los de abajo, de los trabajadores, de los jóvenes, de los excluidos, de la economía social, de la importancia de la economía social en el contexto de las medidas que haya que tomar en el futuro frente a quienes defienden a los de arriba y, sobre todo, es mantener la situación tal cual, banqueros, mercados, especuladores. Las encuestas, por otra parte, confirman el avance de IU, el avance de Izquierda Unida, del discurso político, de las propuestas que estamos presentando, a pesar del maldito bipartidismo y de la ley electoral que sostiene ese bipartidismo. Yo creo que, en este momento, el voto a IU se convierte en un voto decisivo de la izquierda coherente, de la izquierda decente, de la izquierda de valores, de principios que no abandona, postulados y planteamientos que claramente se abren paso si queremos dar una respuesta a la mayoría social. Yo diría esa izquierda coherente, que claramente está en guerra de democracia frente a los mercados. En la recta final de la campaña, tres temas aparecen con fuerza que a mí, antes de presentar directamente a José Luis, me gustaría resaltar. El primero es que la banca y los mercados asaltan a los gobiernos imponiendo tecnócratas y pasando de la democracia, de las urnas y del valor de la soberanía popular. El segundo es que el bipartidismo como tal se quiebra y Izquierda Unida empieza a recuperar fuerza en la disputa de la hegemonía del discurso y programa y propuesta política desde la izquierda. Por lo tanto, nuestro discurso se abre paso. Y el tercer elemento es que el Partido Socialista, la desesperada, saca, a mi juicio sin credibilidad alguna, sus Doberman contraído. Llama voto útil a lo que ha significado ser el voto menos útil de los últimos tiempos, de los últimos cuatro años, porque al final ha venido a reflejar ese voto para reformas laborales, recortes sociales, discriminación, incremento de la pobreza en nuestra tierra. Y en ese sentido marca el resultado y credenciales de quienes nos han traído en este momento político hasta aquí. A mí me apena que la preocupación del Partido Socialista no está en que se haga imposible la victoria de la derecha, de las políticas de la derecha, de las políticas neoliberales, sino en imposibilitar el crecimiento de esta fuerza política como un elemento claramente alternativo al sistema neoliberal y claramente al sistema que imponen los mercados y que imponen los banqueros y que imponen en este momento la tecnocracia en el contexto europeo y en el contexto internacional. Yo creo que Partido Socialista, Partido Popular, Partido Popular, Partido Socialista son las dos mismas caras con matices de una misma moneda. Yo creo que se puede decir nuevamente que están en la misma orilla aunque naden en lugares y sitios diferentes. Yo creo que se ha convertido o han convertido el estado de bienestar en el estado del vamos tirando como puedas, que es lo que dice la mayoría del conjunto de ciudadanos y ciudadanas con cinco millones noventa mil parados y una economía destrozadas y unos derechos cada día más limitados cuando no pisoteados. En política, a mi juicio, no todo vale, por muy bien que se mienta y por muy buenos altavoces que se tengan para vender las mentiras que también en esta campaña electoral se ponen encima de la mesa. Algunos dicen, especialmente el PSOE dice hacer mañana lo contrario de lo que ha hecho ayer. El Partido Popular dice prometer lo contrario que va a hacer mañana en ese afilar tijeras de recortes que se oye cuando se abre el programa político del señor Rajoy. Yo creo que incluso se puede sufrir por Rajoy Rubalcaba trastorno bipolar. El primero, Rubalcaba, de izquierdas en campaña electoral de derecha cuando gobierna. El segundo, parece, Rajoy, que pretende ser social abierto de izquierdas en campaña de derecha, mucho más de derecha cuando gobierna. En ese sentido, yo creo que tenemos alternativas. Tenemos programas, tenemos propuestas con las que abrir un tiempo político nuevo y un tiempo político de esperanzas y un tiempo político de ilusión para la gente que está desesperanzada. Y tenemos gente con capacidad, con principios, con valores, con compromisos de izquierda para llevarlo a cabo. José Luis Centella, profesor, secretario general del Partido Comunista de España, impulsor y, por lo tanto, responsable de uno de los elementos nuevos que empiezan a aflorar en la política nacional y en la política andaluza, lo que representa y significa el impulso a convocatoria social, una nueva convocatoria al conjunto del pensamiento del sentimiento de izquierda para ser capaces de situar un elemento claramente alternativo. José Luis Centella es de esas personas que, por mi cercanía y amistad y conocimiento del candidato, en este caso de Sevilla y de Izquierda Unida, me permiten afirmar algunas cuestiones. Su capacidad, su constancia, su tenacidad, su entrega, su conocimiento de Andalucía, su conocimiento de la provincia de Sevilla, su compromiso con Andalucía y, sobre todo, algo fundamental, el compromiso con los valores, con los principios, el compromiso de clase en un debate, claramente, de clase, que en este momento está encima de la mesa entre capital y trabajo, como diría el propio José Luis o el propio Cayo Lara, entre los de arriba y los de abajo. Yo quiero afirmar de que nunca Sevilla se verá tan bien representada al tomar el testigo de uno de los mejores parlamentarios que Izquierda Unida y Sevilla tuvo, el de Felipe Alcaraz. Yo estoy seguro que, con seguridad, no será un parlamentario de brazos caídos ni insumiso a Sevilla, como es actualmente Alfonso Guerra, con cero iniciativa por esta tierra en cuatro años. Yo creo que, efectivamente, no se puede vivir cuando se es parlamentario continuamente de la leyenda y, especialmente, porque se necesitan cambios. Yo afirmo que Sevilla, con José Luis al frente y Andalucía, con Izquierda Unida y con él mismo, tienen garantizada la presencia permanente del debate nacional, porque Andalucía es tan cuestión de Estado como Cataluña, como el País Vasco o como otros temas que importan territorialmente al contexto español. Y termino. Yo termino dando paso al camarada y amigo en la seguridad de dar paso a quien representa en Sevilla y Andalucía la opción más útil, el programa más valiente, el programa que mejor favorece al conjunto de la mayoría, para defender ese programa político de izquierdas, que garantice los derechos de la mayoría y, sobre todo, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo creo y llamo en este momento a los jóvenes, a los trabajadores, a la rebeldía, a elegir entre democracia y mercado, a elegir a Izquierda Unida, a elegir entre bipartidismo y izquierda. Os dejo sin más con José Luis Centella, candidato de Sevilla y cartel de Izquierda Unida en Andalucía. Gracias, José Luis. Buenos días, amigas y amigos. Buenos días a todas y a todas. Yo quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al Nueva Economía Forum la oportunidad que nos ofrece al invitarme para pronunciar esta conferencia en este importante sitio, foro de opinión. Desde esta tribuna de Andalucía se nos ofrece una posibilidad para expresarnos con libertad, para expresarnos desde la coincidencia y también desde la diferencia, pero con la sensación de que también desde esta tribuna rompemos un bipartidismo que no existe en la sociedad. Por ello, reitero la gracia a escasos días ya de que concluya este proceso electoral en cuyos resultados nos vamos a juzgar los andaluces, las andaluzas, las sevillanas, los sevillanos, el futuro. El futuro de una salida a la crisis, bien en beneficio de unos pocos o bien en beneficio de la gran mayoría. Y, como no, quiero agradecer las palabras de Diego Valdera. Y les quiero agradecer porque me consta que no son una formalidad, que son el fruto de años de trabajo juntos y, por lo tanto, desde ese sentimiento compartido de que formamos y seguiremos formando un magnífico equipo. Yo quiero empezar dejando sentado que la salida que el sistema capitalista está dando a la crisis está derivando en consecuencias catastróficas sobre la gente sencilla y que, al mismo tiempo, esta salida de la crisis está significando grandes, yo diría que inmorales, ganancias a favor, precisamente, de quienes han provocado la crisis y, además, de quienes ahora están marcando la estrategia financiera y económica global, no importándole nada la gran dosis de sufrimiento que están causando. Porque sufrimiento es que paguen poco en los salarios, cada vez menos. Sufrimiento es que la gente se quede en paro. Sufrimiento es que te quiten tu casa y que, encima, tengas que pagar el resto de la hipoteca. Sufrimiento es que nos quieran mercantilizar la universidad, como pretende el llamado Plan Bolonia. Sufrimiento es que esta legislatura, que iba a ser la legislatura de la igualdad para la mujer, sea la legislatura de la vuelta a casa de miles de mujeres sin trabajo. Y podemos seguir con muchos más excéteras. Desgraciadamente, es una realidad que a veces parece olvidarse que la crisis no la ha provocado ningún huracán, ningún terremoto, ningún fenómeno natural. Esta crisis tiene causantes y tiene víctimas, tiene nombres y apellidos. No es solo que la Eurozona esté condicionada por la crisis que provocaron las hipotacas basuras ya en el año 2007 en los Estados Unidos. No es eso, no es solamente eso. No es solamente que en Grecia, que en Italia, a este sistema ya no le sirva la democracia como modelo de funcionamiento y que cambien gobierno para colocar directa o indirectamente a tecnócratas, a dirigentes del Banco Mundial Europeo, del Fondo Monetario, a dirigentes que no han elegido a nadie y que simplemente tienen el avar de los mercados. Y además, con el caso más sangrante de que en Grecia todo esto se produce porque a un jefe de Estado, a un presidente del Gobierno, se le ocurre anunciar la celebración de un referéndum. Se le ocurre decir que va a consultar al pueblo. No es solo que en nuestro país se cambie la Constitución en 15 días, en los últimos días de agosto, sin ninguna posibilidad de que el pueblo intervenga en esta decisión. No es solamente esto, aunque también, aunque también es todo esto, pero hay mucho más. Este sistema está colapsado. Si la crisis que se reconocía allá por los años 2007, se decía que iba a ser una crisis de duración breve, hoy, cinco años después, entrando en el año 2012, nos damos cuenta de que se están dando palos de ciego. Y esto se hace porque la realidad se impone y porque, fundamentalmente, no aceptan que el problema está en el propio sistema. Y en la confusión que andan metidos, tan solo se le ocurre el recurso fácil del recorte del gasto como manera inmediata para consolidar los beneficios a cualquier precio. Y en ese camino, como ya he dicho, se dejan de manera obscena, de manera brutal, derechos de los pueblos, se dejan derechos sociales. Porque otro camino pondría en cuestión no solamente una salida antisocial de la crisis, sino que pondría en cuestión el sistema tal y como está concebido, para que unos pocos se beneficien del trabajo de la mayoría. Merkel, Sarkozy, aparentan liderar la toma de decisiones que imponen los mercados. Interpretan luego gobiernos sumisos estas decisiones. Ejecutan sin hechistar parlamentos dóciles. Pero la realidad es que cada vez hay una resistencia mayor de los pueblos y por eso no se les quiere consultar en temas económicos. Y no nos engañemos. Yo aquí deseo expresar nuestra verdad, lo más científica y objetiva posible, para que después de oírnos uno y a otro, cada cual tome sus propias conclusiones y cada cual tome sus propias medidas. Pero sabiendo que existe otro discurso, que no es el que se da solamente desde el bipartidismo. Y no vale que quienes están demostrando que la única medida que saben tomar es acabar con cientos de años de lucha obrera, acabar con derechos estudiantiles, con derechos populares, aquellos dirigentes europeos que sometidos a los poderes de los mercados no paran de ofrecer recetas mágicas que al poco tiempo se demuestran fallidas. Y que además en este fallo se llevan por delante estrepidosamente el sufrimiento, como decía, de millones de personas que ven perder poco a poco su calidad de vida, esa poca que podían tener. Que ven cómo se van acortando puestos de trabajo, cómo se rebajan pensiones, cómo se recorta el profesorado, en camas de hospitales, cómo se retroceden derechos sociales y cómo se va acabando con el poco estado del bienestar que podía haber en este sur de Europa. A estos dirigentes, a estos políticos sumisos a los poderosos, entre los que incluyo a Zapatero, a Rajoy, a Rubalcaba, a Montoro, a Alfonso Guerra, a los que aceptan dócilmente el estado de los mercados y de los mercaderes, a los que obedecen a este grupo que se reúne semestralmente bajo nombres que los comunes no somos capaces de repetir, nos cuesta reconocer que son los que dirigen realmente la economía y por eso la fuerza que yo represento, la fuerza que enfocamos a estas elecciones desde la rebeldía, les decimos que basta ya, que ya está bien, que así no estamos dispuestos a seguir. Y por eso le proponemos a la ciudadanía que se opongan, que se rebelen. Le estamos dando a elegir entre democracia o mercado, porque de eso van estas elecciones. Les proponemos que decidan entre hacer una reforma de la Constitución por acuerdo parlamentario o por referéndum, que elijan entre aumentar derechos sociales o los recortes, que elijan la rebeldía frente a la asignación, que elijan la firmeza frente al miedo, que elijan la lucha y la movilización frente al avance del populismo, que es, no lo olvidemos, el paso previo al fascismo por muy cara amable que se ponga. Si algo hemos aprendido de la gente que se ha movilizado en esto que se ha dado a llamar 15M, movimiento social que respetamos y al que preservamos totalmente su independencia, es que hayan dado sentido a la lucha directa. Y esto lo digo desde cierta autocrítica de una izquierda que quizás tenía algo olvidado de que las cosas se conquistan luchando directamente. Y por eso se trata de defender los derechos, se trata de defender las conquistas con la movilización, con la acción directa. Se trata de estar junto con la gente. Y aunque sus reivindicaciones nos puedan sonar, porque la acción en pago, la reforma electoral, son propuestas que Izquierda Unida lleva ya años incorporada no solamente a nuestro programa, sino a nuestro bagaje cultural e ideológico. La manera de sumar la frescura y la movilización son lesiones que nos han dado el 15M al que evidentemente nos sumamos, apoyamos y estimulamos. Desde esta perspectiva decimos que si hubiese habido un grupo más numeroso de Izquierda Unida en el Congreso, si solamente hubiésemos tenido esos 14 diputados que nos corresponderían en función del millón de votos que obtuvimos en las elecciones del 2008, hoy habría tres urnas en las mesas electorales, habría una urna para votar la reforma de la Constitución que este Gobierno, que este Partido Popular no han querido que sea consultada a los españoles. Y también que Izquierda Unida está en la democracia participativa frente a una democracia que solamente es representativa. Y Izquierda Unida coincide también en que hay que aplicar elementos de democracia directa en el toma de decisiones, que tienen que ser la gente, que tienen que ser los parlamentos los que decidan y no los mercados. Bien, a esta altura yo creo que ustedes deben de tener claro que no nos gusta cómo se gobierna el mundo, que no nos gusta que mercados que no tienen ninguna legitimidad gobiernen el mundo por encima de parlamentos y de gobiernos, que no repugna cómo bombardean Libia con la excusa de la defensa de los derechos humanos que hoy, por cierto, no existen en Libia. Eso sí, hoy hay silencio, hoy hay complicidad, porque ya Occidente tiene lo que quería, tiene el petróleo, viniendo a demostrar que lo que buscaban no eran más derechos humanos, que hoy no existen en Libia, sino que lo que buscaban era el gas o el petróleo. Y por eso, rechazamos frontalmente que las bases militares instaladas en territorios de paz, como es Andalucía, se hayan convertido en instalaciones de muerte, Morón, Rota, Gibraltar, donde parten aviones o barcos cargados de bombas que más de 100.000 operaciones sobre Libia han dejado víctimas inocentes por millares, que han llevado a la destrucción a destajo. Eso sí, para ahora poder reconstruirlas, para ahora poder aumentar las ganancias, para ahora volver a alimentar la industria militar que exponga esos misiles, esas bombas que se han lanzado. Eso sí, serán bombas, misiles más caras, más destructivas, y que habrá que volver a utilizar de nuevo, aunque haya que de nuevo, inventarse el enemigo. Algunos podrán decir que este es un discurso trasnochado en este apartado o en otro apartado, pero yo les digo que me demuestren que hay algo más antiguo, más trasnochado, que es la guerra y el colonialismo. Pues bien, este es el marco en el que acudimos a estas elecciones. Este es el marco que condiciona y condicionará nuestras propuestas. Por tanto, si no empiezo describiendo este modelo, fallaría, fallaría a la hora de las propuestas. Si no empiezo describiendo qué es el modelo, que es el sistema el que falla, luego no podría acertar en las propuestas de solución, porque nosotros no queremos mitigar las consecuencias, queremos cambiar radicalmente estas consecuencias. En España venimos de un gobierno del PSOE que en los últimos ocho años ha abandonado a aquellos que le dieron su apoyo, a aquellos a los que se les dijo mirándole a la cara no fallaré, se les dijo no a la guerra y hoy estamos en Afganistán vigilando el gasoducto o hemos estado en Libia, lo diré de nuevo entre comillas, defendiendo los derechos humanos. Se les dijo crearemos el pleno empleo, se les dijo crearemos millones de puestos de trabajo y lo que nos encontramos es con cinco millones de paradas y de parados. Se les dijo fiscalidad progresiva y se han eliminado el impuesto de patrimonio y se ha subido el IVA ese que pagamos todos por igual. Han reducido el salario a los funcionarios públicos, han congelado las pensiones, han elevado la edad de jubilación, han endurecido las condiciones para alcanzar el derecho a la prestación por desempleo, dijeron que iban a elevar el salario mínimo y sigue congelado a niveles del 2004. Pero todas, cada una de estas medidas han sido apoyadas con el voto o con el aplauso del Partido Popular, aplaudidas también por los dirigentes provinciales y locales de ambos partidos. Han pastado Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, una reforma de la Constitución según la cual habrá que pagar a los bancos antes que dedicar el dinero a creación de empleo, a mantener pensiones, a mejorar la sanidad, la educación o el suicidio de desempleo. Han decidido que lo primero sean los bancos y después las personas. Y han ido un poco más allá. En ese artículo 135 nuevo se nos dice que los presupuestos dedicados a pagar la deuda no podrán ser enmendados. Es decir, se blindarán los presupuestos para que repito lo primero los bancos y luego las personas. Les diré también una cosa. Hace 10 o 15 años estaban en América Latina acuciados porque no podían atender eso que llamaban deuda externa. Algunos países con su pueblo al frente decidieron decir basta. Se negaron a pagar la deuda al ritmo que le exigían los mercados. Se rebelaron. Hoy son economías que sufren menos la crisis que esta vieja y poderosa Europa. Hoy son países que están en desarrollo que están creciendo por encima de Europa y todo esto lo hacen con mejoras en los derechos para su ciudadanía. Y le diré algo más. También ustedes recordarán en Islandia se negaron a pagar la usura que representa el chantaje de los mercados y el pueblo en referéndum por si algo no le suena de forma abrumadora dijo que no había que seguir ese camino y consiguió llevar a la cárcel al ministro del gobierno y al presidente de bancos. Hoy se alegran porque hoy están fuera de esta absurda crisis de las deudas soberanas que están sirviendo para arrodillar los derechos sociales de los pueblos y a cuyos mercados como ya he dicho le empieza a venir grande incluso la democracia. Esto a lo que llaman democracia y que cada vez lo es menos porque cada vez se nos permite decidir sobre menos cosas. Esto que solo hace ceder la soberanía ante los financieros no elegidos por los pueblos ahora le llaman tecnócratas. Esto que en España por cierto hace que un diputado de Izquierda Unida en las últimas elecciones costase medio millón de votos mientras que uno del PSOE solamente representase a 50.000 o uno del PP a 60.000 votos. ¿Dónde? Que alguien nos explique dónde encaja aquí esa esencia de la democracia que nos enseñaron de que un hombre una mujer un voto. Donde se ha visto también en un concepto de democracia que desde Bruselas se decida quién debe ser quien gobierne en Grecia en Italia en Portugal o en Irlanda. Si un gobierno cae en los normales convocar elecciones si un gobierno termina en los normales convocar elecciones que alguien nos explique por qué en este momento lo que se prefiere es poner tecnócratas a servicio de estos gobiernos. Y no nos quepa la menor duda de que quienes han gobernado en este país Zapatero y Igualcaba y también que si lo hace Mariano Rajoy han ofrecido ya garantías suficientes para abordar cuantos recortes le vayan pidiendo porque no es otra cosa lo que significa esta reforma de la Constitución hecha repito una vez más sin consultar a nadie más que a los grupos parlamentarios significa ni más ni menos que se antepone que se anteponen los intereses de los banqueros a los de las personas. Y a partir de aquí la pregunta que nos podemos hacer ¿cuál es la alternativa? O mejor dicho ¿hay alternativa? Y nuestra respuesta es que sí que hay alternativa una alternativa que no corresponde a ninguna utopía que no corresponde a unos cuantos iluminados antisistemas que solo sabemos protestar y que luego somos ignorantes para plantear propuestas alternativas ¿hay alternativa? Eso sí una alternativa que no le va a gustar a los mercados que no le va a gustar a los grandes poderosos una alternativa que empieza por un cambio de modelo un cambio de modelo y además lo decimos aquí con tiempo si no paramos esta deriva si no hay un cambio profundo de modelo detrás del populismo viene el fascismo fascismo que ya se activa con claridad en algunos líderes de la derecha europea y con él viene un retroceso de la civilización un grave paso atrás y vamos a entrar en lo concreto para empezar ya lo he dicho rechazo de plano de esa reforma constitucional someterla al referéndum o al menos ponerla al mismo nivel ese artículo 135 que aquellos que hablan de derecho a la vivienda de derecho al trabajo y por eso cuando se cumplan esos artículos cuando se cumple el artículo que dice que todos tenemos derecho a una vivienda y todos tenemos derecho a un empleo después hablaremos del pago de la deuda porque primero las personas primero los seres humanos y después los banqueros y después la deuda yo digo nos comprometemos a que solamente aceptaremos esta constitución por el imperativo legal porque no es la constitución de la mayoría no es la constitución que ha sido refrendado por la mayoría del pueblo español a la que no se le ha dejado opinar y estoy convencido de que posiblemente hubiesen ganado el referéndum tienen mecanismo para convencer a la gente pero no querían que hubiese el referéndum porque no quieren que la gente aprenda democrática quieren que la gente se acostumbre a que no puede opinar sobre los temas importantes de la economía y tampoco querían hacer un precedente para que en la Unión Europea otros países otros gobiernos pudiesen copiar en segundo lugar planificación democrática de la economía porque hay que acabar con una mentira esa de que la economía no se planifique miren la economía se planifica la economía siempre se planifica el problema es quién la planifica el problema es para quién la planifica y la pueden planificar los mercados esos que nadie sabe dónde están pero que todo el mundo sabe luego cuáles son las consecuencias se puede planificar democráticamente en los parlamentos con una democracia avanzada con la gente y a partir de ahí las cosas cambiarán esa es nuestra propuesta planificación democrática de la economía que sea el pueblo que sea la gente que sean los parlamentos democráticos quienes decidan las prioridades dónde hay que poner el dinero y fundamentalmente de dónde hay que sacar el dinero por eso necesitamos una banca pública para atender las necesidades crediticias de las empresas pequeñas y medianas de los autónomos de las cooperativas de la economía social esa que crea empleo en la mayoría de la población no las multinacionales no las grandes empresas que tienen mucho poder de influencia pero que finalmente lo que van a monopolizar los mercados por eso banca pública por eso planificación democrática de la economía y por eso defensa de lo público porque es la mejor forma yo diría que la única de defender el interés general de defender la igualdad de oportunidades de avanzar en la justicia social eso sí defensa de lo público gestionado por quienes creen en lo público no por quienes quieren preparar lo público desmantelándolo para luego ser privatizado a bajo precio y más propuestas inversiones en infraestructuras públicas es que alguien piensa que se va a recuperar el empleo sin inversiones en infraestructuras públicas nos está engañando carreteras ferrocarriles escuelas hospitales puertos obra pública vivienda protegida para la compra o para el alquiler gasto en sanidad gasto en educación gasto en pensiones prestaciones sociales en definitiva creación de empleo público y dicho esto a esta altura alguien estará ya pensando pero bueno esto es el cuento de la lechera ¿cómo vamos a hacer todo esto? no hay dinero para tanto bien yo le diría la pregunta al revés primero preguntémonos ¿dónde está el dinero? y miren yo voy a poner algún ejemplo muy simple pero que la gente nos entiende si sin previo aviso en varios días se diese un plazo de cinco días para acabar con los billetes de 500 euros esos que nadie ve esos que no circulan nos habían dicho desde pequeño que un billete servía para comprar para vender para circular que alguien nos explique para qué sirve un billete que no circula yo sí lo sé para guardar en las cajas fuertes de los bancos para acumular dinero negro si hiciéramos esto yo estoy seguro que veríamos algún espectáculo a la puerta de alguna caja de ahorro a la puerta de algún banco España es el país que de la eurozona más fraude fiscal acumula es donde más se engaña a Hacienda Pública con letras con letras grandes donde más se van en los impuestos y esto tiene que terminar dejemos una cosa clara para Izquierda Unida para mí bajar impuestos a los ricos no es de izquierda como un día nos dijo el señor Zapatero y el señor Rubalcaba para nosotros con esos impuestos que hay que cobrarles efectivamente a quien puede pagarlos porque no es justo bajar los impuestos a los ricos y luego subir el IVA es de donde pueden salir las inversiones públicas es donde puede haber dinero para hacer hospitales para hacer una educación de calidad una red pública de carretera o para mantener y aumentar las pensiones de los mayores por lo tanto fiscalidad progresiva ustedes igual que yo sabrán algo y es que 21 de las empresas del IBE 35 tienen filiales en paraísos fiscales al menos 21 que sepamos y para qué los tienen yo creo que ahí se falta poca explicación para qué tienen filiales en el sudeste asiático en el Caribe ustedes saben como yo cómo se opera en un paraíso fiscal ustedes saben y no tengo que citar nombres de bancos y de grandes empresas porque ustedes saben que esta no es la mejor manera de salir de la crisis esta no es la manera de que el dinero de España el dinero de Andalucía el dinero de Sevilla se invierta en crear empleo esto sirve simplemente para aumentar los beneficios esto sirve solamente para evadir impuestos esto es simple directa y llanamente para que unos pocos acumulen muchos beneficios por eso cuando se habla de acabar con el fallo fiscal hay que hacerlo de verdad y hay que ir directamente a acabar acabar con esta lacra de España eso sí todas estas empresas luego son muy nacionalistas españolas porque luego sirven en su propaganda lo mucho que quieren este país hay que quererlo menos la propaganda hay que quererlo mucho más en la acción ustedes saben igual que yo que hay 45.000 empresas que tienen su sede en Gibraltar la mayoría son bancos no cabrían no cabrían en Gibraltar tantas empresas tantos bancos son empresas ficticias son empresas que sirven solamente para luego hacer grandes negocios muchas veces especulativos la mayoría de las veces especulativos por lo tanto por lo tanto es algo injusto es algo realmente grave querer quitarle dinero a la gente y luego exprimirla con una hipoteca con una hipoteca y para colmo para colmo no consentirla a los estados ni siquiera que puedan demorar la deuda soberana yo creo que debe ser soberana por lo importante que algunos la consideran y diría algo más las empresas en este país pagan impuestos solamente el 10% exactamente el 9,9 para ser más precisos el tipo efectivo del tributo de sociedades registra el nivel más bajo de toda la serie fiscal mucho menos que un trabajador mileurista mucho menos que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país todo ello porque hay maniobras fiscales de las grandes compañías que explican esta caída y aprovecho también para decirle a este punto que tomado ejemplo de Islandia vamos a llevar una iniciativa al menos los diputados para que haga una comisión que investigue realmente el mal gobierno que se ha hecho en este país para que investigue dónde ha ido el dinero que nos dice que no hay en este momento en este país porque millones de españoles que sufren el paro que sufren los desahucios merecen saber dónde ha ido dónde está su dinero pues bien amigos amigas dinero hay está en esos billetes de 500 euros escondidos está deslocalizado está sumergido está oscurecido opaco está fuera de la circulación y por lo tanto es la importancia de una fiscalidad progresiva y más justa que se dirija a contar con las personas todos conocen también cambiando de tema nuestra condición republicana otros republicanos lo hacen de manera avergonzante parecen que esconder cuando no claramente renunciar a ello Izquierda Unida no tenemos complejos en decir que somos republicanos que obtenemos la forma de Estado y no ocultamos que es más lógico más saludable desde el punto de vista democrático que los ciudadanos y ciudadanas que pueden elegir quién es el jefe de su comunidad de vecinos puedan elegir quién es el jefe del Estado algo a lo que no nos acostumbramos a soportar que de manera vitalicia una persona herede herede por los siglos lo que es la jefatura de un Estado pero además lo que ya se hace verdaderamente insoportable es que el dinero público que la Casa Real recibe de los impuestos de los ciudadanos sea legalmente opaco que ni siquiera puede ser objeto de investigación de control parlamentario que uno pueda preguntar en la Comisión de Secretos Oficiales dónde va el dinero que se utiliza para combatir el terrorismo o la delincuencia y no pueda preguntar cuánto cobra una infanta cuánto cobra un príncipe por eso transparencia de las cuentas de la Casa Real transparencia de las cuentas que utiliza la monarquía mientras no mientras no pasen a engorsar las filas de seguro desempleo queremos saber dónde van las cuentas que cobra la Casa Real como ven hay alternativas eso sí desde la planificación democrática de la economía desde una banca pública al servicio de generar empleo desde una fiscalidad progresiva desde la inversión pública en la infraestructura gasto social gasto social creación de empleo y después y después atender a la deuda ya hemos dicho que hay que hacer ya hemos dicho que hay que hacerlo además con la gente de una forma participativa también es importante saber también es importante en estos momentos dejar claro que no estamos hablando de ninguna cosa imposible de hacer porque mirar nosotros no estamos planteando que no hay que pagar esa deuda soberana lo que decimos es que hay que ponerla en su sitio que hay que primero hacer las cosas que hay que hacer y después cuando la economía funcione pues habrá tiempo para renegociar eso sí a unos precios razonables y pagar la deuda que haya que pagar porque hace falta endeudarse para pagar gastos sociales hace falta endeudarse para generar empleo pero lo primero crear trabajo lo primero atender a la gente y si llega después se paga la deuda y si no llega pues que tendrán que esperar y tendrán que renegociar si hay empleo hay economía no al contrario señor Montoro si hay economía no hay empleo puede haber economía sin empleo pero nosotros queremos que haya empleo para que después haya economía empleo que haya servicios que pongan los bienes en circulación que pongan en marcha los pequeños y medianos de empresas que aumenten los autónomos que no tengan que perder su vivienda cuando pierden el negocio que se fortalezcan los sistemas de protección como la seguridad social o las pensiones y también a esta altura de la conferencia no podemos olvidarnos de los derechos civiles las creencias religiosas forman parte de la intimidad respetable de cada cual pero el Estado no puede mantener un concordato que es cuestión de otro siglo un concordato con otro Estado en el que se declina sus responsabilidades y competencias hasta extremos de no cobrarles el IBI o de que designen directamente profesores en la escuela pública el respeto a la diferencia a la libertad por razón de exceso también es una opción en la cual Izquierda Unida es un defensor incansable aprovechamos este acto para reclamar una vez más al Partido Popular que retire el recurso al Constitucional contra la ley del matrimonio homosexual por lo injusto por lo cínico que tiene esta actuación de la derecha en este asunto pues bien diagnosticado descrito el marco global yo quiero aterrizar en esta provincia nosotros seguimos repitiendo aquello de que hay que pensar globalmente y actuar localmente yo me propongo me comprometo a ser un diputado de la provincia de Sevilla un diputado de provincia es importante que Sevilla cuente con voces en el Congreso que hablen de esta provincia yo voy explicando en las reuniones que vamos teniendo con la gente de abajo con la gente sencilla con las asociaciones sectoriales y territoriales con la gente de la economía social con sindicatos con consumidores con colectivos diversos con la gente que se mueve en torno a lo que se llama ahora mismo el 2.0 les voy explicando como digo que el 21 de noviembre una vez que uno ya sea elegido diputado de forma formal vaya la redundancia vamos a generar una dinámica que lleve a los pueblos de la provincia de Sevilla a los barrios de Sevilla al Congreso vamos a ser los diputados de los barrios los diputados de los pueblos por eso es nuestra intención plantear claramente una alternativa a la provincia de Sevilla en lo concreto en nuestra intención también que la labor de los diputados pueda ser revalidada cada dos años que uno se someta también a la ciudadanía para que puedan ser revocados los cargos electos dedicado a esta provincia me propongo recuperar para Sevilla la voz en Madrid ya que es muy fácil por ejemplo ir de Madrid o de Sevilla a Madrid en AVE eso sí a precio de oro pero luego tenemos una red de cercanía y unos trenes regionales que no están a la altura ni siquiera del siglo XX o una red de carreteras secundarias nada acorde con la necesidad de una comunicación y de un transporte en tiempo actual y también también nuestro campo sevillano tan rico en productos de buena calidad no puede sufrir la reforma de la política agraria comunitaria una reforma que vaya al colmo de acabar ya con cualquier ayuda a la producción pero en la misma medida también le decimos al Partido Popular el Partido Socialista que tampoco estamos de acuerdo con la actual PAC no queremos no queremos que la Duqueza de Alba siga teniendo el regalo de boda más grande que ha tenido que ha sido la ayuda europea no queremos que la Duqueza de Alba siga siendo la tercera persona que más dinero recibe de la Unión Europea queremos que el dinero que venga de Europa se invierta en generar riqueza se invierta en generar puestos de trabajo por lo tanto no queremos la nueva PAC pero tampoco queremos la actual PAC queremos una política agroalidad comunitaria que sirva realmente para crear empleo para crear riqueza en el mundo rural y nuestro pueblo nuestro mundo rural produce algodón naranja aceituna de mesa arroz otros cereales hay una huerta sevillana que necesita tener al lado una industria adecuada de transformación que además de localizar la producción que además de localizar la manufactura dé por venir y esperanza a los jóvenes del medio rural y tampoco en este marco podemos olvidarnos de la distribución porque cada vez está más en manos de las grandes superficies que condicionan la producción es algo injusto no es algo natural ni humano que cada vez cada vez quien produce gane menos y quien distribuye gane mucho más nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados va a sincronizar como no puede ser de otra manera Diego nuestro trabajo con el grupo parlamentario andaluz para que ambas administraciones autonómicas y estatales junto con la gente junto con los colectivos nos movilicemos en el esfuerzo para conseguir mejoras en la educación en la sanidad por cierto no deberíamos limitarnos a repetir en nuestro discurso sanidad y educación como dos moletillas sino que hay que llenarlo de contenido hablar de sanidad es hablar de que no se cierren por ejemplo 54 plazas de profesionales en el hospital Virgen del Rocío que no desaparezcan médicos enfermeros limpiadoras conserjes o que en el hospital de Balme no se cierren 30 camas en los últimos dos meses y hablar y hablar de educación también hablar del plan Bolonia del que por cierto todavía no he conseguido que ni PSOE ni Partido Popular respondan a nuestras preguntas de por qué lo siguen manteniendo a pesar de la respuesta de los estudiantes y del profesorado y también significa apostar y apostamos por el comercio de proximidad ese que está sufriendo en nuestra provincia una de las mayores agresiones por cuanto aquí es donde el Partido Popular y el PSOE se han decidido a dar mayor apertura a los horarios comerciales siguiendo la receta de la señora Esperanza Aguirre esa barra libre que dicen que va a beneficiar al consumidor tiene y hay que saberlo el rechazo de las asociaciones de consumidores porque no es verdad no es el consumidor el que mayor se beneficia hemos firmado hemos firmado el manifiesto que nos han planteado los empresarios los sindicatos los consumidores en defensa del pequeño comercio desde aquí hacemos un llamamiento un reto al resto de partidos que se presentan a las elecciones del día 20 de noviembre para que también lo firmen porque ese sector crea en esta comunidad autónoma el 17,2% del empleo mucho más que en la media estatal que es del 12% por tanto las grandes superficies no traen trabajo no traen riqueza significa ni más ni menos que desaparecer el pequeño comercio desaparecer muchos puestos de trabajo por tanto hay alternativas yo quisiera y he dejado para el final de forma consciente una situación que antes he dicho de pasada esta era la legislatura de la igualdad se creó un ministerio incluso para ello ese ministerio ha desaparecido con más pena que gloria y es la legislatura de la vuelta de la mujer a la casa y cuando un hombre se queda en paro es un drama es una desgracia una mujer se queda en paro y tiene que ir a la casa es algo más pierde el instrumento fundamental de su independencia que es la independencia económica por eso no es justo que esta sea la legislatura que más haya castigado a la mujer como tampoco es justo que en esta altura del siglo XXI se siga manteniendo en muchos sitios todavía a igual trabajo o diferencia de salario sea hoy sea uno hombre o sea uno mujer por eso vamos a impulsar de verdad la lucha por la igualdad la lucha para que de verdad la próxima legislatura sea esa legislatura de la igualdad por lo tanto hemos dicho las ideas hemos dicho de dónde sacar los recursos hemos dicho también el orden en el que hay que hacer las cosas primero las personas y luego la economía hemos dicho también que creemos en esta provincia hemos dicho que creemos en Sevilla porque Sevilla merece merece diputados y diputadas que se preocupen por ella por eso tenemos autoridad y por eso nos sentimos orgullosos para pedir el voto para pedir el apoyo de trabajadores que pierden sus derechos sociales de trabajadoras que pierden su empleo de aquellos a las que le quitan su casa y encima quieran que sigan pagando la hipoteca y también queremos queremos llamar a la rebeldía a los jóvenes a las mujeres a todos aquellos a todos aquellos que hoy están defraudados porque les dijo que no lo iba a fallar y les ha fallado pero también decimos que no basta solamente el voto que el voto solo nos sirve que hay que sumar al voto la rebeldía que hay que sumar al voto la movilización que el voto tiene que ser un voto que luego vaya implicado un compromiso por eso yo aquí hoy me comprometo con Sevilla pero también le pido a las sevillanas y sevillanos compromiso con el futuro desde ahí desde ahí hay que transformar la indignación el cabreo en fuerza social en fuerza política que plante cara a la injusticia que le dé con el voto las narices a los poderosos como decía una de esas pancartas ingeniosas que también resumían en las manifestaciones del 15 me lo que uno pensaba ni cara a ni cara a B lo que queremos es cambiar de disco muchas gracias buenos días gracias señor Centella no sé qué balance hace usted de campaña a estas alturas nos quedan ya pocos días para el 20 para el próximo domingo que acudiremos a las urnas qué balance hasta este momento es el que usted hace en concreto de su campaña y como no de la campaña de Izquierda Unida yo ya anuncio que voy a hacer contestaciones que muchas veces pueden salirse de lo formal por lo tanto yo no voy a repetir contestaciones formales y en el sentido que se entienda que yo estoy muy satisfecho de la campaña por varios elementos uno porque es de las primeras campañas lo que Izquierda Unida va subiendo en la encuesta como me avanza la campaña estamos acostumbrados a lo contrario en esta campaña vemos que vamos subiendo y eso implica que nuestro discurso está llegando con dificultades porque eso sí el bipartidismo va mucho más allá de lo que nosotros podíamos pensar pero es verdad que está haciendo una campaña donde estamos viendo que nuestra idea tiene recesión y también una campaña para mí positiva porque vamos haciendo compromisos y vamos ya preparando el día después vamos comprometiéndonos con la gente y vamos también recibiendo compromisos de la gente pues lleva un balance positivo un balance que hace que ya a pocos días del final uno se sienta con mucha más morale que cuando empezó el bipartidismo que va más allá de lo que ustedes podían pensar me resulta curioso porque esto lo llevan ustedes denunciando muchísimo tiempo y que ahora diga que es más de lo que ustedes podían pensar no sea que se está refiriendo exactamente pues fíjate si en estas elecciones se ha superado incluso lo que nosotros hemos venido sufriendo sí es un bipartidismo que lleva a trucar incluso la propia dinámica de una campaña electoral un bipartidismo que viene a decir que para que la gente se confunda quien ha estado gobernando está ahora en la oposición y quien está en la oposición ahora pretende que está en el gobierno de la manera que lo que se trata es de confundir y de que nadie vea más allá de esas dos opciones un bipartidismo que por ejemplo hace y me consta que a los profesionales de la comunicación no les gusta hace que las campañas electorales partan con una ventaja el que ganó las elecciones anteriores eso es como si en una liga de fútbol quien gana una temporada la siguiente parte ya con 10 puntos de ventaja nadie pensaría eso bueno pues en las elecciones ocurre eso quien gana una elección en la siguiente parte ya con 10 puntos de ventaja tanto es un bipartidismo que repito nos sorprende a nosotros mismos hay una dialéctica ya sabe usted siempre que se instala de campaña y que bueno es habitual usted señalaba además hace escasos minutos hablaba del voto útil etcétera pero hay algo mucho más profundo que es un concepto que está también en esta campaña que es el de la izquierda útil que es como digo más profundo y no sé hasta qué punto más o menos peligroso quiero decir según su utilización que se consideran ustedes una izquierda útil lo digo porque ese término lo está utilizando el partido socialista que se autodenomina eso izquierda útil no sé qué le parece si realmente es más peligroso de lo que parece si es simple y llanamente una dialéctica de campaña ¿cómo lo califica? bueno para empezar en esta campaña estamos viendo menos presión del voto útil creo que eso en esta campaña solamente algún dirigente sacado de la máquina del tiempo lo ha intentado sacar y al final ha tenido muy poco recorrido porque a esta altura ya muy poca gente va pensando en eso y bien lo de la izquierda útil yo solamente hago una recomendación está en internet que alguien mire el programa electoral las cien gazonas que Zapatero ofrecía para votar hace cuatro años al partido socialista y que compare con lo que se ha hecho por lo tanto la izquierda útil es la izquierda que defiende los valores de la izquierda la izquierda que no dice que bajar los impuestos a los ricos es de izquierda la izquierda que no dice que una reforma laboral es de izquierda esa es la izquierda útil a partir de ahí el problema es que la palabra se trata de quitarle el significado y nosotros seguimos hablando de derecha y de izquierda porque hay derecha y hay izquierda fundamentalmente hay políticas de derecha y políticas de izquierda por lo tanto la izquierda útil es simplemente la izquierda sin apellido la izquierda que hace política de izquierda y la izquierda inútil también sin apellido es aquella que no hace política de izquierda ¿Tener que repartirse el espacio de izquierdas beneficia a los conservadores beneficia a la derecha y como de qué manera? El problema es que lo que se reparten son las políticas de derecha el problema es que las políticas de derecha son las que hoy en día tienen un reparto el problema es que la reforma de la constitución lo han hecho y es claramente de derecha porque dar prioridad al pago de la banca es de derecha eso lo han hecho de la mano Partido Popular y PSOE nosotros no repartimos el espacio con nadie el problema es que hay una fuerza política que hoy no ocupa el espacio de la izquierda aunque sí pide luego en campaña electoral el voto a la izquierda pero nosotros no repartimos el espacio con nadie nosotros defendemos nuestras políticas son políticas claras y unas políticas de más posible por lo tanto son otros los que tienen problemas de reparto pero revivido por la derecha más que por la izquierda Pues un poquito a colación de este asunto José Enrique de Giralda Televisión pregunta lo siguiente dice ¿Cuál cree que es el motivo de que cuando la gente de izquierda se siente defraudada con el PSOE la alternativa al poder no sea izquierda unida? Dice la mayoría de estos votantes suele optar por la abstención Hay un problema de visibilidad Diego siempre lo dice nosotros tenemos un problema que es que somos una fuerza que nos cuesta ser visible porque para ser visible hay que estar hay que estar en los medios de comunicación y nosotros 14 segundos en Canal Sur eso sí contando con la musiquilla y hay que y hay que estar contentos porque esto ni eso ¿no? Y por el imperativo de la Junta Electoral Por tanto dicho esto es una cuestión de visibilidad y efectivamente efectivamente Izquierda Unida en el momento que se hace visible cercana pues se hace mucho más asequible hay una realidad Izquierda Unida tiene un alto porcentaje de votos en las municipales donde la gente lo siente cercana donde la gente nos ve claramente que luego en las generales se baja si Izquierda Unida se hace los mismos votos en las municipales tendríamos dos diputados por lo tanto el problema es de visibilidad la gente se puede abstener porque piensa que no hay nada más que dos o PSOE o PP y también hay otro elemento que también se puede dar y también quiero aquí hacer una alusión y es que puede haber gente tan cabreada con el gobierno tan defraudada que piensa que lo mejor es no votar que eso es el mayor castigo que le puede hacer y hoy siempre le digo lo mismo que al final al día siguiente los votos que cuentan son los que están en la urna los que no están o están en blanco no cuentan y que un diputado va a ir al Congreso tenga el 40% el 80% o el 30% de la votación y por lo tanto que la gente de derecha va a votar todo el mundo que la gente de derecha va a votar todo el mundo que nadie de izquierda se quede sin votar por muy cabreo que esté La crisis va a propiciar un cambio de modelo en todo también en el ámbito político y ese cambio de modelo ¿cuál sería a criterio de Izquierda Unida el que se impondrá con el tiempo? Claro, cuando empezó la crisis no sé si alguien se acordará el señor Sarkozy llegó a decir que había que ser un parón en el capitalismo que había que poner en suspenso el capitalismo claro, el señor Sarkozy manda poco en el capitalismo pero claro el problema va a haber un cambio de modelo ¿el problema hacia dónde? puede haber un cambio de modelo que nos lleve hacia que los gobiernos no gobiernen que los parlamentos no legilden sino que nos mande a alguien desde Bruselas o desde otro despacho todavía más lejano eso es un cambio de modelo ya que ya está ahí que ya Grecia no está intervenida solamente económicamente está intervenida políticamente que en Grecia ya no solamente manda el fondo monetario el banco central en la economía también manda ya en la política y eso es un cambio de modelo eso es lo que hemos dicho que es el fascismo por muy de cara a blanda que se le plantee y hay otra salida que es la salida con más democracia es la salida con más economía al servicio de la gente ¿cuánto salida de la crisis va a haber? el tema es hacia dónde por eso el voto del día 20 tiene esa dualidad que hemos planteado o democracia o mercado porque los mercados son incompatibles con la democracia por tanto quien ha modificado la constitución para darle a los mercados la primacía lo ha hecho con todas las consecuencias y es con vaciar de continuidad la democracia hay subasta de deuda hoy precisamente de deuda española no sé cómo mira Izquierda Unida este asunto lo mira con gran preocupación cómo cómo valora esta situación bueno miramos con gran cabreo porque se nos dijo que cuando hiciéramos la reforma de la constitución la cosa se iba a calmar se nos dijo que cuando hiciera la reforma laboral la cosa se iba a calmar se nos dijo que cuando ya se fuese el gobierno italiano y el gobierno griego la cosa se iba a calmar y es mentira es mentira los bancos los mercados no tienen altura como decimos por aquí por eso por eso es mentira por eso o frenamos o cambiamos o vamos a estar pendientes de cada subasta o vamos a estar pendientes de cada pellico que nos den los poderosos pues nosotros decimos que hay que parar que hay que cambiar que hay que ir para otro lado porque si no esto no tiene fin y efectivamente hoy el señor Zapatero que todavía es presidente del gobierno aunque esté escondido aunque esté tapado tendrá que salir y tendrá que decir que ya está bien que él sigue siendo presidente y que no vamos a seguir aceptando el chantaje de los mercados y que él va a gobernar este país hasta que haya otro presidente de una forma contundente que no va a estar escondido y por lo tanto España necesita un gobierno que gobierne y que gobierne en estos momentos diciéndole que no a los mercados Don José Moratalla presidente del consejo de administración de la RTVE pregunta lo siguiente y señala lo siguiente dice hace algunas reflexiones por ejemplo que después de los sucesos y sucesiones en Grecia e Italia la tecnocracia suple a la democracia una cuestión que le parece preocupante y por otro lado relacionando economía y educación señala que algunas generaciones aprendieron francés o inglés luego se aconsejó a las posteriores que aprendieran inglés y francés y se pregunta si se debe de aconsejar ahora precisamente a las generaciones próximas a las próximas generaciones si deben de aprender chino yo aprovecho ya que me hace la pregunta para saludar que en Canal Sur se haya abierto una puerta a la pluralidad porque los debates de Canal Sur no son bipartidistas son pluralistas yo quiero agradecer porque además fue una decisión política del consejo de administración que podía haber escogido otra entonces yo quiero aprovechar la pregunta para saludar igual que hemos hecho críticas en otros aspectos también saludar este hecho y el jueves hay un debate en Canal Sur que no es a dos sino que es a tres a partir de ahí efectivamente esa es la la sin razón se nos dice que hay que sacar a los políticos se dijo que había que sacarlos de las cajas de ahorro porque había políticos sin vergüenza como si no hubiese banqueros sin vergüenza se nos dijo que había que sacarlos pero no fue para meter a los impositores que es lo que uno pensaba fue para meter a tecnócratas a técnicos mira los tecnócratas y los técnicos no son ni más ni menos que empleados de alguien no son ni más ni menos que gente al listado de alguien por eso es muy peligroso que se hable de gobiernos técnicos de gobiernos tecnócratas así empezó el fascismo nosotros queremos gobiernos demócratas nosotros evidentemente nadie puede pensar que tenemos ninguna simpatía por el presidente por el expresidente del gobierno italiano ahora resulta curioso que después de todas las crisis que ha habido después de todos los espectáculos solamente cuando se ha retrasado en cumplir las órdenes del Banco Central Europeo es cuando se le da la patada patada bien dada por cierto pero para convocar elecciones no eso es lo grave en Italia hoy en día tenían que estar convocando elecciones en Grecia hoy en día tenían que estar convocando elecciones para que sean los pueblos griegos el pueblo italiano el que decida quién y cómo quiere que lo gobierne por eso tecnócratas en los gobiernos no es ni más ni menos que empleados de alguien en los gobiernos y bueno yo recomiendo que se aprenda chino por muchas cosas en todas las cosas también por la riqueza cultural dentro de la dificultad que eso puede puede tener igual que es bueno que se que se hable inglés y francés el problema es que efectivamente hoy la vieja Europa la Europa del primer mundo la Europa que diseñó el mundo de dos velocidades hoy se ve en manos de de China pero también se ve Estados Unidos y eso significa que algo ha fallado y eso significa que esta Europa diseñó un mundo para que un tercio de la humanidad viviese a costa de dos tercios y hemos estado dos siglos desarrollando este primer mundo a costa de la pulvalía de la riqueza de ese tercer mundo y cuando ese tercer mundo empieza a moverse y eso es otro debate cómo se mueve cuando empieza a moverse este primer mundo ya no le cuadra las cuentas y tiene que volver a explotar a su propia gente y por eso da la vuelta y hoy intenta sacar pulvalía donde antes lo que hacía era repartir la pulvalía que se acaba del tercer mundo este mundo va a cambiar este mundo va a cambiar le gusta o no le gusta a los poderosos y ahí vamos a estar nosotros para intentar que ese cambio sea para mejor ¿sabe que se ha introducido en esta campaña electoral un concepto sobre todo relacionado con la crisis que es que un cambio de color en un gobierno propicia o podría propiciar una reactivación de la confianza y por tanto un cambio y una reactivación de la economía ¿cree que es cierto? ¿que no es cierto? y esa reactivación en todo caso ¿cuánto tiempo cree que duraría? a ver mientras no se den más datos uno piensa que eso es voluntarismo uno piensa que alguien todavía cree en los milagros y puede pensar bueno que va a haber una inspiración divina que va a dar esa confianza usted hasta ahora no hay nada para pensar eso yo no voy a ser de futuro porque de futuro luego porque no es mi papel ni lo voy a seguir así no hay ningún dato que nos indique que el año 2012 va a ser peor que el 2011 no hay ningún dato que nos indique que no entramos en excepción y por lo tanto que hay que cambiar el modelo el problema es que si el Partido Popular como ya he dicho va a seguir profundizando más este modelo a lo que vamos a ir a peor por eso quienes dicen eso y no dicen cómo lo van a hacer como mínimo están ocultando lo que quieren hacer por eso es muy grave que el Partido Popular diga que la economía se va a reactivar simplemente porque la gente va a tener más confianza eso no es verdad los mercados no tienen patria el capital no tiene color el capital va a lo suyo alguien piensa que los bancos son una ONG o que el capital los mercados son una ONG eso mientras no nos demuestre lo contrario el Partido Popular no ha demostrado lo contrario no tiene ningún fundamento proponían ustedes una creación de consejos económicos y sociales con empresarios sindicatos y consumidores y la verdad me ha llamado la atención mucho en esta campaña electoral que ustedes hablen tanto del empresariado y no precisamente para mal sino simplemente para contar con ellos como uno de los elementos importantes de futuro a nivel económico pero yo quisiera este tenor y este respecto ver cómo se puede conjugar entonces mercado y democracia que es una de las propuestas que tienen ustedes y el empresariado que usted bien sabe que no es precisamente o no ha sido casi nunca afín a una formación política como Izquierda Unida es decir cómo es esa comunión entre Izquierda Unida y empresariado no sé si a partir de estas elecciones o a partir incluso de esta campaña electoral o cómo está siendo esa relación o cómo la van a establecer con claridad democracia y mercado son incompatibles si mandan los mercados no hay democracia sin más si planifica la economía a los mercados no hay democracia ni siquiera la democracia formal no puede haber como de hecho se está demostrando porque el señor Zapatero no modifica la constitución porque se le ocurre a una mañana porque llega a esa conclusión no la modifica porque llega a esa conclusión y después la comente con Rajoy y lo decidan la modifica porque le llega una carta del Banco Central Europeo o sea esa modificación ha sido al dictado por lo tanto si gobiernan los mercados no gobiernan los presidentes a partir de ahí vamos a ver nosotros repetimos planificación democrática de la economía claro la planificación democrática es de todo el mundo pero hay que decir las cosas también con claridad empresariados no especuladores el empresariado tiene que ganar y obtener beneficios no puede dar pelotazo en este país por desgracia desde aquel ministro ya lejano que dijo que era el país donde más dinero se podía hacer de una forma más rápida y más fácil se condicionó también la mentalidad del empresariado y también de muchos trabajadores y por lo tanto eso hay que acabar nosotros planteamos claramente que aquí hay que ir a un beneficio lógico razonable y no a un pelotazo y por poner un ejemplo la hostelería que ha obtenido una de las mejores campañas no puede reducir empleo tiene que aumentar empleo o bien la hostelería después de una magnífica campaña no ha aumentado el empleo ¿por qué? porque se intenta obtener el máximo beneficio con ese empresariado lo digo claramente no tenemos nada que ver no vamos a ningún sitio con un empresariado que claramente quiera participar en la economía de una forma social de una forma conductiva ahí nos podemos poner de acuerdo pero yo no quiero aquí venir a decir medias palabras con el empresariado especulativo con el de los países fiscales con el empresariado que va a dar el plotazo esta fuerza política no tiene solamente nada que ver sino que va a intentar que el que le haga la paga don Juan Moreno de la Unión de Consumidores de Andalucía pregunta si es posible o que es posible hacer pregunta más bien frente a injustos lanzamientos hipotecarios a personas en situación de desempleo y si no sería mejor cambiar el sentido de los recursos públicos y ayudar antes a las personas que a las entidades financieras vamos a ver se pueden hacer muchas cosas lo que no se puede hacer no hacer nada como se ha hecho hasta ahora nosotros hemos planteado una banca pública porque de esa manera ya se podía incidir en el mercado inmobiliario en el mercado crediticio nosotros planteamos que hay que hacer que se puede hacer una moratoria en el pago de la hipoteca para aquellas personas que por estar en desempleo no puedan pagarla y con un alquiler asequible puedan mantenerse la vivienda cuatro o cinco años hasta que puedan recuperar su capacidad de pago también proponemos acabar con la avergación de lo que es que uno le quite la casa y encima siga pagando la hipoteca porque se ha engañado a la gente y se la ha engañado por muchos sitios se ha engañado porque no leía la letra pequeña porque había una burbuja que todo no deslumbraba y uno iba a comprar una casa una vivienda se hacía una hipoteca la hacía el banco aunque la pagaba uno se ponía un precio si ahora ese precio no es verdad porque tiene que pagar el ciudadano que ha sido engañado esa diferencia que la suma el banco que suma algún riesgo el banco ya que el banco fue el que la tasó y el banco fue el que se llevó el beneficio por eso lo de la nación en pago es algo que tendría que estar de lógica eso ya es que algo realmente que a quien uno lo cuenta por ahí de verdad que no se lo acaba de creer que uno le quite la vivienda y que sí tenga que seguir pagando la hipoteca realmente repugna cualquier ser humano con mini a mini sensibilidad por eso se pueden hacer muchas cosas se puede también intentar que circule el crédito de otra manera que para a la hora de la adjudicación de los créditos no impere exclusivamente el interés bancario pero para eso es banca pública y para eso es una legislación más acorde con los derechos sociales Don Francisco Javier Pino de Comisiones Obreras pregunta cuáles son las soluciones que aporta Izquierda Unida a la situación de los ayuntamientos y yo también quiero añadir precisamente hablando de Comisiones Obreras ayer hubo una foto esperada del señor Cayo Lara que además estaba usted si no me equivoco con la cúpula de Comisiones Obreras ¿se traduce en Andalucía esa relación tan estrecha con Comisiones Obreras con respecto a lo que ayer pudimos ver en Madrid o no? Sí, bueno mañana tenemos una reunión similar aquí en Sevilla y bueno lo dijimos ya sin luces y sin fotógrafos no es un encuentro forzado no es un encuentro casual no es un encuentro a petición nuestra fue un encuentro a petición de Comisiones Obreras pero es ni más ni menos que un encuentro más yo he estado con Tocho en la Guardia General hemos estado luchando contra la medida del gobierno hemos estado manifestándonos en defensa de los funcionarios hemos estado preparando alternativas para decirle al gobierno que la reforma laboral de hace un año y dos meses no servía para nada en definitiva hemos estado muchas veces lo de ayer no fue una foto para la campaña por cierto contraprogramada con otra foto esa sí hecha para la campaña pero es una realidad nosotros tenemos coincidencias con los sindicalistas también tenemos alguna diferencia es normal pero una coincidencia desde abajo una coincidencia de una reforma laboral que ya lo dijimos hace un año y dos meses que no iba a crear empleo si uno va al BOE ve el preámbulo dice esta reforma laboral tiene dos objetivos crear empleo y además que el empleo sea estable uno y dos meses hay más empleo y menos empleo estable bueno porque no se deroga hay una ILP en el Parlamento en el Congreso de los Diputados para que se deforme para que se derogue ayer teníamos claro que Izquierda Unida subiera a la tribuna para decirle que no hay esa reforma laboral para echarla para atrás ahí el gobierno perdió una gran ocasión para haber cambiado de política pero primaba más esa tercera cámara que ha funcionado en este país oculta pero que ha tenido mucho mando que esa cámara de esos 50 grandes empresarios que se reunían con el Rey o con Zapatero para decir lo que tenía que hacer y ha sido la cámara que realmente ha gobernado este país que fue la que hizo la reforma laboral por eso hay coincidencia pero desde lo natural no hay nada forzado no hay nada buscado para la campaña en la coincidencia con decenas de delegados sindicales también de UGT también de UGT y de CGT y de otros sindicatos con los que hemos coincidido en muchas luchas y los ayuntamientos hay una situación dramática una situación realmente que no aguanta más o hay realmente un cambio de legislación o hay realmente un cambio o los ayuntamientos tienen que cerrar de verdad y yo le pido a los alcaldes a la alcaldesa que no sigan siendo los tapasvergüenzas del gobierno que planten cara a los gobiernos y que exijan realmente financiación los ayuntamientos no pueden ser finalmente los que hagan los ER los que despidan trabajadores porque no puedan pagarles tienen que poner la lupa en el gobierno que es el que lo lleva a esta situación si no van a tener que asumir un papel que no es que lo corresponde que es de ser porque muchos pueblos de nuestra provincia de Andalucía los ayuntamientos son la mayor empresa y no se pueden no pueden asumir el papel de ser también los mayores despididores porque si no si no van a ponerse contra su pueblo yo llamo a la rebeldía también de los ayuntamientos y hay que plantear ahora que me consta que se está hablando de la FAN que la FAN se tiene que reinventar para realmente ser la voz del ayuntamiento la voz que le diga al gobierno central y al autonómico que no vamos a seguir por esta manera que se financien los ayuntamientos de una forma justa para evitar este desastre que es que hoy los ayuntamientos andaluzes y españoles estén en la ruina y la mayor parte de los casos no por haber despidfagado sino simplemente por haber acumulado prestaciones de servicios que no correspondían nos quedan tres minutos y medio prácticamente varias cuestiones que pregunta uno de los asistentes ¿qué escenario prevé tras el previsible resultado electoral? esto por un lado una pregunta también pregunta si se agudizarán los conflictos y las movilizaciones sociales y luego también por otro lado ¿cómo se reestructurará el espacio de la izquierda? para tres minutos sobre todo la última pregunta de que lugar a otro ciclo de conferencias el escenario primero la luna está vacía nosotros no asumimos ningún resultado hasta el día el 20 de noviembre a las 8 de la noche cuando se cieguen los colegios electorales nosotros vamos a salir para que el partido popular no tenga mayoría absoluta en Andalucía no tenga mayoría absoluta en España para que el partido popular no gane en esta provincia y por eso tiene que votar la gente izquierda porque es la fuerza que puede en este momento frenar al partido popular y es una realidad en Andalucía hoy los escaños por aquellos del aridón y el reparto de restos no se disputan entre izquierda unida y el PSOE se disputan entre izquierda unida y el partido popular en Cádiz en Granada en Málaga en Sevilla parece ser según la encuesta más estable el diputado pero donde hay más pugnas y en el resto del Estado entre el partido popular entre los restos del partido popular y izquierda unida por lo tanto aquel que no quiera que haya un diputado del partido popular tiene que votar izquierda unida a partir de ahí los conflictos se agudizarán no por el resultado electoral se agudizarán por la política antisocial porque la Unión Europea va a seguir presionando por este camino creo que va a haber conflicto gobierne el PSOE o gobierne el PSOE o gobierne el PSOE o gobierne el PSOE si se mantiene esta política creo que se van a agudizar los conflictos sociales ¿o es que alguien cree que la Unión Europea va a dejar de exigir a España que haga más de corte? no sobre cómo se va a estructurar el espacio de la izquierda ha hecho Diego yo tengo el mandato de Izquierda Unida de plantear una convocatoria social una convocatoria por abajo para la gente de izquierda para sindicalistas ecologistas socialistas comunistas republicanos de izquierda para que toda la izquierda se resitúe en el siglo XXI vamos a resituarnos vamos a plantear claramente una opción anticapitalista una opción claramente confrontada con un sistema que ha llevado a la humanidad a este desastre desde ahí vamos a reestructurar el espacio de la izquierda yo creo que se va a dar esa reestructuración Izquierda Unida está preparada para afrontarla en su refundación y también y también estamos dispuestos a situarnos claramente sin trampa sin trampa porque cada vez que uno habla de renovar la izquierda parece que es cogerse más a la derecha renovar la izquierda en este momento es todo lo contrario solamente desde la izquierda se puede renovar la izquierda desde la derecha lo que se puede hacer es camuflar camuflar la izquierda por lo tanto reestructuración del espacio de la izquierda es la izquierda desde la izquierda y para la izquierda una cosa Senado si Senado no ya sabe que hay un debate en este sentido si debería desaparecer esta Cámara o bien ya de una vez por todas que se convertirá en una Cámara Territorial la respuesta es Senado ¿para qué? para lo que sirva ahora mismo no sirve para nada que desaparezca pero claro en un Estado Federal siempre tiene que haber una Cámara Federal el problema es que los que no creen en el Estado Federal no van nunca a desarrollar un Senado Federal esa es la gran contradicción por eso no se reforma el Senado porque los que han estado en los gobiernos no han creído en un Estado Federal en un Estado Federal tiene que haber una Cámara de la Federación por lo tanto nosotros sí al Senado pero sí como Cámara de las Federaciones en un Estado Federal y esa es la solución pero claro quien no cree en un Estado Federal tiene al Senado como una caja de segunda lectura y a veces ni siquiera eso que no sirve para nada el Senado actual no sirve un Senado como Cámara Territorial sí bueno tendría un montón de preguntas más que hacer indudablemente tendremos tiempo en cuatro años de hablar de mucho más para poder debatir sobre ellas pero mira hay una cuestión que sí me pregunto y me gustaría saber su opinión vamos a ver tienen sus esperanzas puestas en Andalucía Izquierda Unida tiene sus esperanzas puestas en Andalucía en estas elecciones generales las encuestas sin embargo son favorables bueno sin embargo no en este caso las encuestas son favorables al Partido Popular y mi pregunta es si cree usted que Andalucía sigue siendo de izquierdas yo sigo pensando que la gran mayoría o la mayoría de la ciudad de Andalucía son gente de izquierda son gente progresista también sé que son gente que están muy cabreados con un gobierno que ellos creían de izquierda y que ahora no saben de qué es por eso hay una gran mayoría de gente cabreada yo voy por los pueblos del mundo rural sevillano y yo noto me dicen los alcaldes nuestros que la gente que antes votaba el sol está callada está como escondida porque está casi como avergonzada de lo que ha votado y esa gente es la que me dirijo para pedirle claramente que aquí está izquierda unida para darle esperanza y para decirle que nos comprometemos no aquello de que le vamos a fallar o no vamos a fallar que se está ya muy gastado nosotros nos comprometemos y con ese compromiso vamos a tirar para adelante yo sigo pensando que en Andalucía hay una mayoría de izquierda lo que ocurre efectivamente a la mayoría que está muy cabreada y muy maltratada señor Centella muchísimas gracias y es doña Rosa Santos directora de Relaciones Institucionales de Banca Cívica quien va a clausurar este acto la gracia porque efectivamente nosotros lo valoramos mucho más de lo que ustedes creen que hay un espacio donde nos podamos expresar gracias doña Rosa buenos días solamente unas palabras en nombre de Banca Cívica y de nuestros compañeros de viaje Acuages representado aquí por su director financiero palabras de agradecimiento por un lado al coordinador general de Izquierda Unida por habernos acompañado y acercado a la figura del candidato por supuesto a don José Luis Centella que nos ha hecho un recorrido por esa alternativa al bipartidismo yo creo que con un especial hincapié a la fiscalidad progresiva a la protección de los derechos civiles y a esa lucha por la igualdad yo resumiría su intervención en sus propias palabras primero las personas y luego la economía y especialmente a todos ustedes por acudir a esta convocatoria por participar en este foro que nos permite Foro en Europa gracias Mar también para ser un lugar de encuentro de reflexión de debate y ya le digo sin su presencia aquí pues no tendría sentido así que muchas gracias y mucha suerte en las urnas salió aplausos aplausos aplausos